...todavía más, nueve veintisiete minutos, está en Bogotá el señor alcalde de Quibdó que vino a pedirle, a rogarle al gobierno nacional que haga algo para detener la inseguridad que se está desatando allí en la capital del Chocó. En lo que va corrido este año y no completamos todavía nueve meses, ya se superó toda la cifra de muertes de jóvenes chocuanos del año pasado. Señor alcalde Bolaños, alcalde de Quibdó, buenos días alcalde. Muy buenos días Néstor, buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, un placer estar aquí en este programa. Gracias, alcalde. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes y la inseguridad en Quibdó en particular, señor alcalde Rafael Bolaños? Bueno, la situación en materia de seguridad en el municipio es crítica, tenemos como lo acabas de mencionar, una situación en la que más de ciento nueve jóvenes, ciento jóvenes más de jóvenes que han sido pues afectados por homicidios en este año. Un momento que estoy en un sitio donde no puedo hablar, un momentito. Estoy tranquilo. Nueve veintiocho minutos, es el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, denunciando la grave situación en la capital del departamento de Chocó, reclutamiento de jóvenes, también situaciones vinculadas con el intento del Clan del Golfo por tomarse la capital del departamento, según denunció el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, hace una semana en el Congreso de la República. Una situación que a pesar de lo grave que es, no ha llevado a que el gobierno del presidente Petro tome medidas de fondo contra ese tipo de negociaciones. Alcalde, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho mejor. Nos estaba hablando usted, alcalde, sobre el reclutamiento de jóvenes en Quibdó en los últimos días. Sí, es una situación que se ha agravado en los últimos días, es una situación estructural en el municipio de Quibdó, en donde le hemos exigido al gobierno nacional que no solamente nos apoye en el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, de la policía, del ejército, de la Armada, sino que también requerimos el apoyo inmediato en soluciones que generen oportunidades para todos estos jóvenes. Jóvenes que hoy tienen, lastimosamente, una situación muy difícil en sus barrios. Los barrios están plagados de grupos delincuenciales, son diferentes grupos que operan en la ciudad y que, lastimosamente, reclutan jóvenes permanentemente y se han visto varios casos en los que, cuando no acceden al reclutamiento, muchos jóvenes son amedrentados y en ocasiones son asesinados. Sí, pero es una historia terrible. Terrible, alcalde. ¿Qué información precisa tiene usted sobre la amenaza del Clan del Golfo para tomarse Quibdó? Bueno, no tenemos información de que ellos hayan hecho algún comunicado al respecto, pero la forma en que se ha presentado esta disputa territorial en donde el Clan del Golfo ha ganado muchos espacios nos muestran una clara intención de llegar a nuevos sitios específicos, pero no es solamente la amenaza del Clan del Golfo, son diferentes grupos delincuenciales que operan en la ciudad y que nuestras capacidades de respuesta definitivamente han sido alcançadas. Lamento mucho que se me está cortando la comunicación. Le mando un saludo y nuestra solidaridad para usted y para la gente del Choco, señor alcalde. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafael Bolaño. Desafortunadamente se dañó la comunicación. 9 de la mañana, 31 minutos. Estás escuchando